Antes de empezar con las preparaciones, lo primero que tendremos que hacer es forrar con papel de horno el molde. Puede ser también papel de aluminio, pero yo recomiendo siempre papel de horno. Lo mismo, podéis poner mantequilla con un poquito de harina, pero bueno, si tenéis, que es baratito, os va a salir muchísimo mejor. Entonces, para este tipo de tarta también está muy bien que el molde sea desmontable. Como veis, en este caso, es un aro con una base desmontable. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es forrar el molde con el papel. Lo adaptamos bien. Ahí y ahí. Y una vez que lo tenemos, yo le pongo dos capas porque como la mezcla es muy líquida, aunque vamos a poner aquí la base de galleta para asegurarnos de que no sale ningún líquido, pues le ponemos. Y ahora vamos a recortar el exceso. Con unas tijeras recortaremos el exceso por el borde sin cortar de más. Y veis, tenemos ya listo nuestro molde. Hemos cortado los bordes para que no nos molesten el horno. Y lo tendremos listo. Lo reservamos. Continuando con la preparación, vamos a hacer lo primero la base de la tarta. En este momento yo estoy utilizando estas galletas, que son las maría hojaldradas. Como os comenté en el anterior vídeo de YouTube, en el de la compra semanal, yo estoy cambiando de galletas. Hay veces que hago las bases con galletas digestive, con galletas maría, con galletas tostadas. Entonces, escuché que este tipo de galletas, las maría hojaldradas, veis, son bastante más gorditas. Las galletas tienen un mayor grosor que las normales, absorben bastante más la mantequilla y luego queda más blandita, no queda una base muy crujiente. Entonces, bueno, pues quería probarlo. Y lo que haremos será derretir la mantequilla, 110 gramos, en el microondas hasta que esté líquida y pasaremos a triturar las galletas. Vamos a proceder a picar todas las galletas en una picadora. También podéis hacerlo con un sobre y un rodillo. Vais pegándole un poquito y se van partiendo. Pero bueno, me parece más rápido hacerlo así, pero os lo he dicho, si no tenéis procesadora, no hay ningún problema, que se pueda hacer manualmente. Lo mismo también si lo metéis en una bolsa tipo zip de congelación y le pegáis con la base de una taza, también serviría. Entonces, poco a poco vamos incorporando todas las galletas y a continuación lo picaremos. Tenemos que echar todo el paquete. Veis, nos tiene que quedar un polvo muy, muy finito, como una arena. Cuando tengamos lista la preparación, vamos a añadir toda esta galleta al molde. Como a mí me quedaron galletas por triturar, os aparto el molde y vuelvo a repetir el mismo proceso con las galletas que me quedan. Una vez que tenemos toda la galleta así, en esta textura, arenosa y sin ningún tipo de grumo, vamos a añadir la mantequilla que teníamos previamente derretida. Como veis, así toda. Y vamos formando una masa. Una cuchara poco a poco, vamos integrando la galleta con la mantequilla, hasta que tengamos una masa. Cuando veamos que no podemos seguir haciéndolo con la cuchara, yo recomiendo siempre hacerlo con las manos, limpias obviamente, que queda mucho mejor. Porque lo importante es que la base quede muy prensada, para que cuando echemos el contenido de la tarta de queso, no vaya la galleta para arriba y no se estropee toda la preparación. Entonces deberemos amasar. También, como estáis viendo, la podemos estirar un poquito hacia los bordes, ¿veis? Así. Para que recoja mejor el contenido de la tarta. Aunque bueno, es opcional y depende mucho del molde. Una vez que la tenemos completamente plana, la reservamos, la podéis meter en la nevera mientras preparamos la tarta o podéis dejarla a temperatura ambiente. Bueno, vamos a comenzar con la mezcla de la tarta. En primer lugar, vamos a cascar los 5 huevos. Pueden ser de tamaño M y si son muy grandes, de tamaño L, podéis añadir 4. Aunque yo siempre recomiendo añadir 5. Una vez que hemos añadido los huevos, añadimos el azúcar. Como veréis, es una tarta súper sencilla porque todo se añade a la vez, se bate una vez y listo, no hay que hacer nada más. Añadimos también la nata para montar. No tiene que estar fría ni nada, a temperatura ambiente está muy bien. Así que mucho más sencillo. También vamos a añadir los 100 gramos de queso de Burgos, queso fresco. Echamos todo, que no quede nada. Ahora echaremos el queso de untar, tipo Filadelfia. Yo, como se necesitan 500 gramos, voy a echar esta tarrina de 300 y esta de 200. Lo echamos todo bien. Y ahora la otra. Las densidades de los quesos pueden cambiar, pero bueno, por lo general, el queso crema es bastante parecido. Según la marca, lo único que cambia un poquito el sabor y como os digo, un poco la textura y algunos más cremosos, otros menos, unos más densos. O sea que cualquier supermercado, cualquier queso y el Filadelfia ni os cuento, lo único el precio. Es más alto, entonces eso a vuestra elección. Echamos los 80 gramos de parmesano o grana padamo. Y añadimos 10 gramos o una cucharadita de harina normal. Para que no se hagan grietas y salga la tarta perfecta. Añadimos una pizquita de sal para realzar los sabores, nada, una pizquita pequeña. Y pasamos a batirlo todo muy bien. Y ya está. Una vez que hemos batido muy bien, vamos a tener una mezcla homogénea y como veis es bastante líquida. Entonces esto lo vamos a verter directamente al molde que teníamos previamente con la base de galleta. Yo lo que hago es poner la espátula para que haga contacto con la base y así no llegue directamente de forma brusca. Entonces veis, si lo hacéis así podéis hacerlo con una cuchara, con cualquier cosa planita que os sirva para esto. Una vez que tenemos esto listo, lo metemos al horno que estará precalentado a 190 grados con la función de ventilador. Siempre ventilador, siempre ventilador sin grill y sin nada, solo ventilador. Entonces tiene que estar exactamente 25 minutos en el horno con el ventilador a esa temperatura. Ya os comentaré cómo tiene que quedar. Bueno, pues tras tenerla 28 minutos a 190 grados y 3 minutos al final del grill, como veis al sacar, hay que sacarla con mucho cuidado porque no sé si veréis el movimiento que tiene. Y eso es que el interior está cremoso y como veis los bordes están más cuajaditos. Entonces ahora lo vamos a dejar enfriar una media horita y luego desmoldaremos. Bueno, pues vengo a enseñaros cómo queda. La verdad, mirad qué pinta, qué cremosa. No se ve muy bien, pero queda súper cremosa. Por fuera está más cuajadita, pero bueno, es que mirad qué maravilla. O sea, esto es, está espectacular. El toque del parmesano, bueno, bueno, es una delicia. Entonces yo, con vuestro permiso, voy a coger un trocito. Mirad qué blandita queda, es que está esto espectacular. No os podéis imaginar. La galleta súper suave. Bueno, 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 mirad. De verdad, tenéis que hacerla. Es la mejor tarta de queso que he probado. Y mirad qué siempre pido en todos los restaurantes. Y es una auténtica maravilla. Mirad. Y se conserva súper bien además. O sea, aguanta tres, cuatro días perfectamente la nevera. Es una delicia.